Una empanada, por favor Son cuatro mil quinientos Vale, déjame sacar mi cartera para... Ahora son ocho mil Ya va, ¿qué? ¿No eran cuatro mil quinientos? Ahora son doce mil Huevón, ni siquiera he terminado de sacar mi cartera Aquí dice que son veinte mil Ya va, pero qué coño de madre Llegate, maldito ¡La empanada se volvió loca! ¡La empanada se está violando mi cartera! ¡La empanada se está violando mi cartera!